La Secretaría de Medio Ambiente lideró campaña de jornada de limpieza en el Paseo del Estudiante. Esta iniciativa contó con el apoyo del Ejército Nacional, la Policía del Magdalena Medio, Veolia y Azotransopecol. También la concejal, Julieta Rodríguez, participó de esta actividad. El secretario de Medio Ambiente, Armando Montes, manifestó que se están realizando estrategias de sensibilización y recuperación de varios puntos en el distrito. Tener nuestra ciudad limpia es trabajo de todos. Nosotros desde la Secretaría y el distrito de la ciudad, el distrito, hacemos estrategias y acciones involucrando a la comunidad y a varias asociaciones, instituciones para mantener y recuperar estos sitios. Pero mantenerlos limpios es un trabajo de todos para que dentro de poco tiempo no estén las mismas condiciones en las que estaba el día de hoy. José Luis Silva, presidente de Azotransopecol, habló sobre la importancia de que las fuerzas policiales hagan presencia en estos espacios y hace un llamado a la comunidad para que se vinculen y apoyen estas actividades que tienen como objetivo cuidar la salud medioambiental de Barranca Bermeja. Lo primordial es el acompañamiento de la policía en estos espacios, que el cuadrante se vincule en estar más pendiente de estos espacios para nosotros como ciudadanos y para nuestras asociaciones de antemano tener más sentido de pertenencia y seguir aportando en estas actividades para el bienestar de nuestra ciudad. Por su parte, Néstor Saúl González, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Ciudad Bolívar, pide sanciones para aquellas personas que sean sorprendidas arrojando residuos en espacios públicos. Para estas personas hay que sancionarlos y sancionarlos duro, 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 porque no podemos permitir que unas pocas personas nos contaminen el medioambiente y sobre todo, sobre todo esta zona que es una zona estudiantil. La Secretaría de Medio Ambiente seguirá realizando estas campañas de concienciación y limpieza y espera que la comunidad del puerto petrolero se vincule y mantenga estos espacios limpios.